Vamos a continuar con más información, por favor, adelante. Un orgullo nacional, Pamela Rodríguez, conductora de televisión, por favor, adelante, Sebastián, contanos. Así mismo, Álvaro, hace unos meses conversábamos con ella, teníamos la primicia de que Pamela Rodríguez, modelo, arrancaba su carrera como conductora, pero no acá, no es colega nuestra. Ella arrancó su carrera en Miami, incluso creo que se transmite también el programa en España. Sí, 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 sí. Muy grande el paso que dio Pamela Rodríguez hace unos meses, paso que ya está dando sus frutos, sus resultados, porque al parecer sería nominada, o el programa sería nominado a los premios Emmy. Una premiación súper importante, ¿cómo? Eso es lo que te iba a preguntar, los premios Emmy, ¿suena al menos que es importante? No, son unos premios muy importantes para la industria de la televisión, por ejemplo, claro. Súper importante, Álvaro. Sí, sí, sí. Qué linda, sí. Claro, sí. Pero no sé si es cierto. Bueno, ¿quién dijo esto? Luis Bottini, se llama el manager que conversó con, te cuento, un medio de prensa, y él confirmó que Pamela Rodríguez, o el programa del que formaría parte, digo todo, IA, 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 porque todo es IA, formaría el programa, todo es IA, el programa también se haría, todavía no se hizo. Pero ya tendría una nominación a los premios Grammy. Me encanta. El programa se haría, el programa se haría, la conductora sería Pamela. Pero ¿cómo va a estar nominado si todavía no está el programa? Bueno, y sería nominado el premio Emmy también. Seguramente son los premios EMI, A. EMI, A. Bueno, lo que dijo este señor manager de... ¿Quién? Se me olvidé de quién hablamos. Pamela Rodríguez. Bueno, dijo, me han llamado de los premios Emmy Internacional, donde ya hemos participado, y me dijeron para grabar un nuevo programa de deportes en las playas de Cancún. Famoso, la modelo paraguaya tiene su programa de deporte en Cancún, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, debo grabarlo y presentarlo antes de febrero, para entrar en una categoría que tiene ellos. Dijo Botini, también contó que Pamela está en un reality en Miami TV. Ya está confirmada la participación de Pamela en un reality de cocina. Pero debido a esto, vamos a atrasar un poquito el reality de cocina. Vamos a adelantar un documental deportivo. Pamela va a conducir ese programa y va a ser grabado en Tulum, Playa del Carmen. Va a estar acompañada de dos atletas de Estados Unidos y una de México. ¿Del Paraná? Pamela lo va a conducir y ellos van a estar haciendo diferentes retos, natación, buceo y diferentes cosas. Ella tiene que estar aquí en enero para grabar ese programa que se presentará en los premios EMI. Fue lo que dijo el manager de Pamela. Por lo general, claro, yo ahora entiendo. Sí. Ahí por lo que te dice, no es que va a estar nominado. Quiere hacer, viste, para entrar en las nominaciones tiene que ser programa que se hayan hecho desde una fecha hasta tal fecha. Claro. Entonces lo que hace es que él intenta entrar en esa fecha a ver si queda una preselección y después tiene que pasar una selección y después tiene que llegar a ser nominado. Pero sin que se haya emitido el programa. No, no. No, vos podés presentar. Vos podés presentar. Él le diba los premios EMI. Un programa que... Voy a grabar, voy a tratar de grabar antes de tal fecha. Claro, antes del cierre. Entonces vos... Grabarías así también. No quiere decir que te selecciones. Vos presentar. Yo creo que a EMI le dijeron a este productor, solo si Pamela graba ese programa te podemos nominar. Y él habla... Yo creo que se tiene que quedar con los Paraná y ya está. Y si presentan los Paraná y ganar sí o sí. Sí, con razón, Nadia Ferreira se quiere dedicar a la música nomás porque en televisión ya está Pamela. O sea... Sí, ya te digo. ¿Qué pasó? ¿Quién es Pamela? ¿Eh? ¡Basta! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No, vaya a ser así. Pamela no puede decir. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Por favor, les pido. Este es un país demasiado chico, en serio. Todos nos conocemos. Todos nos conocemos. ¿Sabes qué? ¿Quién es Bengano? ¿Quién es Bengano? Todos nos conocemos, chicos. Por favor. Además, ella tiene un programa en Miami. ¿Cómo no le va a conocer? No, aparte, Pamela Rodríguez le hiciste súper conocida. Pamela ahí le estás viendo. Espera un poco. Espera, India, ahí quisiste ser mala y no te salió. No te salió. No, mirá, 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 por favor, la fotografía. Tenemos la imagen, a ver un poquito con la imagen, ahí está. ¿No le conoces vos a Pamela Rodríguez? No le conozco. Vos me estás farreando. Decime, por favor, que me estás farreando. Te juro que no te estoy farreando. ¿Qué es modelo? Modelo. No le conozco. No le conozco. No le conozco. Sí la conozco. ¿Qué es la vida de celos? Natalia, Natalia. Son tan brujas. Son escenarios con celos. Te chapabas con Pamela, Billy, no vas a ver quién es Pamela Rodríguez, Natalia, por favor. La miro y como que tengo, él me tiene cara conocida, pero no sé a qué se dedica. Es muy linda, muy hermosa ella. Bueno, y es presentadora. Pero por las fotos que veo, se nota que es paraguaya modelo. Es presentadora. Paraguaya modelo. O sería presentadora de un programa en Estados Unidos. Que estaría nominado a estar nominado a los premios grandes. Estaría. La descripción de Natalia es brillante. Por lo que veo, la foto es paraguaya modelo. Modelo paraguaya. Se equivocó, chico. No, pero no, no, te digo, igual, paraguaya modelo, modelo paraguaya, igual. Pero la foto, la foto le dice solamente eso. Eso es lo más le digo. Claro, es una modelo paraguaya. Sí. Y no saben quiénes. ¿Por qué? ¿Qué rasgos tiene que le hacen? Y modelos. Se nota que hay modelos. Porque viste que las modelos paraguayas son así. ¿Cómo? Todas. Muy burtosas. Medio balonga, decí o... ¿Ah? Medio balonga o... No, no, no. Sí, pero vos estás hablando de una manera de efectiva, Natalia, cuando decís modelos. No, pero no, vas a, por ejemplo, comparar las modelos de otros países con las modelos de acá. O sea, son totalmente diferentes porque no son nada finas. Las nuestras no tienen nada que envidiar, ¿eh? No son finas. O sea, vos le veas a Pamela y decís, bueno, esta no... Eso, me digo en el sentido que son muy, ¿cómo se dice? Muy burtosas. Muy burtosas. No, para no decir burtosas. No, para no decir burtosas. Muy burtosas. Pero para ti que Pamela es atleta también, no sé, media musculosa también. Claro. Aquí huele a envidia, ¿eh? Es muy hermosa. Qué fuerte lo tuyo, Natalia. No, ¿por qué? Ahora, las modelos versus Natalia Balogueno. No. Decima que son poquitas, van a entrar acá en el centro. Son hermosas. Ella es divina, de ropa, al menos hermosa y muy pocas son lindas de cara realmente. Es típico, Natalia. Pero se nota cuando son modelos paraguayas porque acá las modelos paraguayas son muy grandes, son muy teta, muy culo, muy piernas, muy... Ay, que es vulgar, dijiste hace rato. Vulgar, dijiste. ¿Cómo que le da asco? Uy, esto es culo. ¿Sabes qué pasa? En eso, por ejemplo, estoy... Mira, no, 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 he descabellado lo que está diciendo Natalia. ¿Por qué la modelo tiene que tener la cola grande? Pero acá no más. O sea, acá no más. ¿Por qué? Porque al paraguayo le gusta la carne. Entonces ella va a decir que tiene buen cuerpo. Álvaro, porque al paraguayo... Sí, sí, sí. Pero acá es así. Bueno, pues la cosa no son tampoco modelos de moda. Claro, de prenda. ¿Y modelos que son? ¿Modelos que son piquitos? ¿Modelos eróticas? ¿Modelos, claro, puede ser publicidad o... O hacen show? Hacen erótica. Es que al paraguayo le gusta la carne. A él le gusta la carne. Al paraguayo le gusta la carne. Bueno, vamos a continuar con más información. Señores, atención, por favor.